Ya, hola gente, vamos Vamos a destruir otro planeta El siguiente planeta que vamos a destruir se llama Tierra 2100 La Tierra normal tiene 8000 millones de personas Y la Tierra 2100, yo creo que es el año 2100 Tenemos 10.000 Es lo mismo que el planeta Oeste de América del Sur, oh, subió el agua Subió el mar Ah, ahí está Subió el mar Ok, 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 ok Ok Oye, si le tiramos una luna a América ¿Cuánta gente murió? 6.000 Millones Y una por acá Y ahí ya no habría vida No Solo con esos dos ya está listo Ya, destruyamos el planeta Hay que destruirlo totalmente Vamos a ver cómo nos va Ah, sencillo Sencillo, sencillo, sencillo Uy, la Me darán algo Por destruirlo con la Con el El boliche La bola 8 Del billar ¿Por qué dónde a punto no van? Ah, miren Cuando lo atacan Cuando toca la Tierra Se cambia A A A quemado Igual, mira Esto es en América Me ajusto acá en Chile Pero el naranja es superior Esto sí es Velocidad Estoy haciendo esto A ver No Quería hacerlo Destruirlo al 100% A ver Quiero hacerlo rápido A ver Si Alcanzo a destruirlo Al 0% Sí Llegué Al 0% Bien Este rayo Es Muy No Este es El bueno Este rayo El segundo Yo pensé que se podía mantener Pero no Este es el rayo bueno De destrucción masiva Se puede destruir Impresionantemente Muy fuerte Pero Qué raro Que Lo que se consigue después No es tan bueno Igual estos misiles Son genial Son Ahí estoy lanzando como Si esta Esta es la cuarta vez Y hasta la quinta 500 misiles Cada lanzamiento Son 100 misiles Por la configuración Que le hice No pero Son Muchos Muchos Misiles Y desapareció la tierra Después no hay Ningún poder bueno Ahí Acá Este Esto tampoco No hace mucho Esto sí Este sí Mira como atravesó Igual que este morado Ah no Este morado No hace tanto Pero el rojo sí El rojo sí Hace Mucho daño Ah este obviamente Sí Si podemos hacer esto Ya el planeta No puede hacer nada Pero este de hielo Oh Estoy congelando todo Quiero congelar el planeta Quiero ver como se ve congelado El planeta Me da curiosidad La era del hielo Está todo Hay que congelar Hay que congelar Oh nivel 21 Alcanzado Logro Debloquiese De congelar Creo Lo hice súper Bacán Bueno Continúo No sabía que había un logro Por congelar tanto el planeta Pero lo hice Quiero seguir congelando Quiero que quede cero personas vivas Cero 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 Otro logro Transformando la tierra En una bola de nieve Oh subí otro nivel más Y otro logro más Estoy haciendo cosas bacanes Estoy haciendo cosas bacanes Wow Estoy haciendo cosas geniales Vamos 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 Ya está totalmente listo Oh está casi congelado completamente Pero ya no queda ni vida Ya no hay nadie en vivo No hay nadie Nadie vivo Oh quedó genial Ahora yo A ver Y este ¿Qué es lo que hace? A esto lo quema igual A esto lo desintegra What? Como que lo desintegra Y lo ¿Por qué regreso Gente? Mira Cómo cambia la vida O es porque lo descongelé Ah es porque lo descongelo Es porque lo descongelo Mejor matemos los productos Hay que matarlos pronto Tomás Yo estoy feliz que hice varios logros Hice muchos logros buenos Vamos Vamos a usar la espada de Star Wars El láser La espada láser Siempre se me la guía con esto Cuando hago esto Usamos la otra Vamos 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 Todavía queda espacio Listo Ya lo dejaré hasta aquí Por lo menos conseguí varios logros Así que nos veremos Adiós gente Chau 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 Chau